Hombrese con San Agustín y Tierra Adentro, pasee por Cartagena, Palenque y Monpox, conozca el paisaje cultural cafetero, los catíos y malpelo, aprenda de chamanes y palabreros, celebre con música de marimbas y carnavales. Del Monumento al Pensamiento, Patrimonio de Colombia para la Humanidad. Museo Nacional de Colombia, entrada libre.